Esta pelea será en peso ligero a seis lados, aquí está José El Galletas Callecaz con 61 kilos 700 gramos, quédate ahí, quédate ahí por favor, 61, nos abrimos tantito por favor, Rocco ayúdame, listo, vámonos, Isaac Cruz Junior por favor a la báscula 11 ganadas, una perdida y no hay victorias por rock out a la báscula Isaac Cruz, Jesús Junior, 61, 700 gramos, 61, 700 gramos, 61, 700 gramos, ahí los tenemos, al frente los dos por favor, A ver si andan por ahí los amigos de Master Electronics, a ver si andan por ahí para poder saludarlos Listo muchachos, gracias, vámonos, siguiente pelea, recibimos a la pelea de peso vueltas y tal de Guadalupe, Nuevo León, Agustín Lugo y de Villa del Carbón, Estado de México, Juan Pablo, Pibi Romero Adelante muchachos, por favor, cuando les avisamos el orden es para que ya estén listos Hay nada más una persona por boxeador, por favor, ayúdenme ahí, bronco, aquí tenemos a Agustín Lugo con 11 ganadas, 5 perdidas, 3 empates y 5 victorias por rock out De Guadalupe, Nuevo León, pesando 66, 800, el peso oficial, 66, 800, ahí lo tenemos Vamos ahora con su rival, de Villa del Carbón, Estado de México, exolímpico, solamente 3 peleas ganadas, 2 por knock out Charro de corazón, él es Juan Pablo, el Piri Romero, a la báscula 67 cerrados, quitándose de qué? Arriba, 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 arriba Arriba el Catepec, señores, gente bonita, aplauso para ellos Ahí los tenemos frente a frente Eso, no, no, sin miedo Sin miedo No van a jugar Ahí los tenemos A las cámaras muchachos Ahí está el bronco con sus 15 de rubí Dirigiendo Chiste No estás a sola muchachos Gracias muchachos Vámonos con la siguiente pelea Recibimos la pelea semiestelar Esta pelea será en peso super mosca